Alguien viene. Nunca atacó el Settlement debido a ti. Estoy con vosotros. Lleguen. ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Tengo que llevarlos! ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Tienes que ayudar a los Settlement! ¡Esta es nuestra opción! ¡Lleguen! 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 ¡Exacto! ¡Dales puñal! ¡Lleguen! ¿Por qué no miras por donde vas corriendo Seno? ¡Inhalo! ¡Que empiece la fiesta malparido! ¡Lleguen! 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 ¡Vamos, hijo de perra! ¿Quién sigue? ¡Espectacular! espectacular no muchacho te van a matar no crees tampoco malparido señor, mi bendito río, río, río río, río, río la primera vez que lo enfrento y que alguien me mata este sí es más sencillito este sí es más sencillito es que como todo está interactuando también en la pelea hay que... espectacular tranquila, amiga, yo te ayudo suéltala, hijo de perro vete, vete, vete 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 así, hijo de puta vamos a enfrentar sin el focus, hijo de puta arrepiéntame, arrepiéntame si no voy a enfrentar con el focus ¿qué pasa muchacho? estoy contigo, hijo mío sigue matando, sigue matando como de matar? guau 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 espectacular, oye vete, hijo mío, que te van a matar vete, hijo mío, que te van a matar vete, hijo mío, que te van a matar ¡Suéltalo! Ush, mal parido Keep going On your face You shouldn't do it Senua There's no way to feel pain now Senua Keep going What the hell is this? ¡Vamos allá! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muere! ¿Se hubiera fallado con el anterior? ¡Ah, no! ¡Toma, muchacho! ¡Vale, esconde gacha! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Aaah! ¡Quítate, hija mía! ¡Uy! ¿Qué, papi? ¿Qué tengo esto, hijueputa? A ver... ¡Eso! ¡Eso es malparido! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Eso! No sé qué digas, hijo de guerra ¡Cápese los combos, hijueputa! ¡Cápese los combos! ¡AH! ¡Ah! ¡Uff! ¡A ver, otro, otro! ¡Mándeme otro! ¡Mándeme otro! lo prendo pero a puñal hijo de puta el película es con menos coreografía que este juego no, 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 no te metas cada vez que me llevo un golpe alguien muere, oye, espectacular no, muchachos volvemos no, 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 no pero no, 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 no esto se coloca han sido la fuga loco ya el No, 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 no. Eso, eso, dale más punya. Ay, a ti te dijimos que corrieras, hija mía, ¿por qué no fuiste más rápido? No, 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 no. No, no, no. You, with your darkness. All because of you. Your curse. You tell yourself you are trying to help. You have damned them all. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!